Ya tenemos en este momento en la línea la senadora Adriana Dávila Fernández. Adriana Dávila Fernández, ella es senadora de la República por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas. Senadora, muy buenas tardes. Buenas tardes, me gusta saludarte como siempre ha sido tu auditorio. Muchas gracias. Preocupados, senadora, por el tema del sismo. Vemos que ya hay partidos que han ofrecido el 100% de sus prerrogativas de fin de año de 2017. El PRI ofreció el 100%. El Partido Acción Nacional dice que ofrece inclusive las de 2018 y que hasta 2019. Pero la preocupación es que en el Senado de la República no hemos visto que se presenten puntos de acuerdo, iniciativas de ley para obligar al Ejecutivo a que cumpla con el mandato de generar protocolos de actuación, protocolos de orden de mando. No se vio que haya con la Secretaría de la Defensa Nacional un convenio donde a todas las personas mayores de 18 años que hacen el servicio militar se les haya dado instrucción y prevención para desastres de este tipo. simplemente vemos que la autoridad a nivel federal, estatal y municipal no tienen protocolos de actuación y que la sociedad es la que se sumó para hacer los esfuerzos y todo lo que quieras en los primeros momentos y después simplemente han seguido la inercia. ¿Qué están haciendo ustedes como senadores? ¿Cuál es tu comentario? Mira, pero justamente hoy platicábamos al respecto de la propuesta que se hizo el día viernes por parte de los partidos que están intentando, pues estamos intentando conformar un frente electoral que es para decirlo con todas sus letras, ¿no? Este frente que incluye también a varios ciudadanos. Sin embargo, a mí me parece que es fundamental. Hay alrededor de 18 iniciativas ya desde hace ya algunos años, por lo menos en el Senado de la República que han planteado evidentemente desde lo que es la disminución de financiamiento público de los partidos políticos, el recorte al gasto que además fue una discusión que tuvimos recientemente en enero de este año, justamente en el periodo de sesiones que hubo en el receso, perdón, justamente para recortar algunos gastos como entre ellos, todo lo que tiene que ver con la publicidad oficial. También se planteó algunas medidas de austeridad por parte de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Lo cierto es que a nosotros nos llega hoy la iniciativa del Frente Ciudadano que presentó el viernes de manera pública, que vamos a analizar junto con las otras 18 iniciativas que ya están presentadas, reitero, por distintos compañeros de distintos partidos políticos y que tendrá que darse una solución a largo plazo y que no puede ser solo bajo la coyuntura que estamos viviendo hoy, porque pensar solo en dar el financiamiento de 2017 y 2018 pareciera ser justamente la respuesta a esta exigencia ciudadana que no solo salió a las calles como ciudadanos a prestar de forma voluntaria sus servicios para el rescate de personas vivas y evidentemente de algunos lamentables fallecimientos entre los escombros, sino evidentemente todo lo que significa hacer un plan a largo plazo que vea de manera integral los problemas. Estamos en el caso del Distrito Federal y en el caso de México concretamente, o la Ciudad de México ya hoy, evidentemente en una zona sísmica. El sismo del 85 debió dejarnos una lección. Hoy, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales actuaron mucho más rápido, pero eso no fue suficiente para evitar que se perdieran cerca de 300 vidas en este caso, que son las que más o menos se tienen registradas. De tal manera que no podemos estar pensando solo en la coyuntura de hoy, como llamémosle, calmamos el enojo ciudadano natural de ver tantos excesos respecto de la falta de justicia y de impunidad que prevalece en casos de corrupción de la clase política, en la que también participa gran parte de la iniciativa privada y en la que nosotros tenemos como clase política que responder, reitero, no solo esta coyuntura. Desde mi punto de vista tiene que dividirse este tema en cuatro aspectos fundamentales. Uno, en el papel de los partidos políticos y el proceso electoral del siguiente año, es decir, que no se vicie para querer ganar adeptos o las simpatías ciudadanas de a ver quién ensucia más al otro partido porque ya lo propuso primero, lo propuso después, respecto de este tema cuando ya hay 18 iniciativas, por lo menos en el Senado de la República, y ya te imaginarás cuántas debe haber en la Cámara de Diputados. Ese es el primer tema, es decir, plantear los planes de disminuir este financiamiento público, que en principio pues hay una propuesta del 100% y yo lo que diría es no vayamos con esta cinta solo del 100%, sino valoremos qué es lo que ocasionaría, por ejemplo, esa disminución del financiamiento público para aumentarlo en el tema privado y evidentemente saber de dónde pueden venir todos esos fondos, que no sabemos si pueden venir de otro tipo de cuestiones o fomentar mayor corrupción respecto de los recursos públicos que quienes estén en las entidades federativas, los gobernadores para ser exactos, o el gobierno federal en turno, pues se gasten el recurso público para las campañas políticas, eso es importante señalarlo. Entonces tiene que hacer un análisis derivado de estas 18 iniciativas que yo te comento. Segundo punto tiene que ver esta austeridad del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero también la del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con la reducción del gasto público del propio gobierno federal, entre ellos fundamental todo lo que tiene que ver con los ideicomisos creados para distintos fines y que son incluso sistemas de pensiones mucho más altos que el de LISTE y el del IMSS, que te llevarías una sorpresa si vieras cuántos ideicomisos hay con cuánto fondo público y bienes que no sabemos dónde están, por supuesto. Tercero, el papel de las entidades federativas en la creación, pero especialmente en la implementación de los protocolos de prevención de todo tipo de asuntos, llámese de lo que hemos hablado nosotros previamente que es delitos, pero ahora evidentemente en materia de protección civil, que pareciera ser que el tema de protección civil es desdeñado siempre, como si no existiera, pero cuando ante los desastres naturales como los que tenemos hoy, vemos consecuencias como las que hoy tenemos y como que las tuvimos en el 85, como las hemos tenido en las inundaciones de 2007 o en los desastres, por ejemplo, en 2012 en Guerrero. O sea, pues evidentemente hay cosas que no están funcionando en materia de prevención, estamos acabando con nuestro ecosistema y además estamos invadiendo zonas en donde se permiten la construcción y la corrupción por parte de delegaciones, de municipios, de gobiernos, para que se construyan desde centros comerciales hasta casas o viviendas sin los protocolos necesarios y sin que pueda ser, llamémosle, la construcción supervisada, ¿no? Ahí tenemos un socavón, por ejemplo, ¿no? Que también es producto de la naturaleza, no de nuestra naturaleza ambiental, sino de la naturaleza humana y no hay absolutamente ningún funcionario que se haga responsable de cosas como ese tipo. O como ahorita no hay funcionarios que se hagan responsables de los permisos que dieron de construcción y que ante la tragedia no se ven, ¿no? Sí, que además se andan haciendo ojo de hormiga, ¿no? Para que no los vean. Lo que sí es real, lo que sí es real, senadora, es que no existen protocolos de actuación y es necesario exigirle al Ejecutivo que los haga. Te agradezco muchísimo. Y supervisión, y supervisión, este, eh... Sobre todo. Y con suyo, me tarde más. Sí, nos vamos a ir a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos.